Se terminó una final más, Gonzalo, Gaitán, gran trabajo, creo que, bueno, lo aguantaste al Pitu Ferraz hasta que se pudo. Sí, sí, lo aguantaste porque se pudo, tiene otro ritmo, él va más rápido, así que, bueno, dejamos pasar. Bueno, pero creo que te llevas un excelente resultado después de lo que habías sido. Sí, sí, un excelente resultado, volvimos con el auto como debe ser, y bueno, hay que disfrutarlo. ¿Pudiste ver delante tuyo el revuelo? ¿Qué fue lo que pasó? No, fue atrás mío. ¿Atrás tuyo? Ah, claro, vos venías puntero en este momento. Sí, sí, venía. Renéamos con la caja, lo dejó a medio carro, lo dejó adentro en la tercera, así que venía renéando con eso, pero bueno, contento por el resultado. Se pudo llegar. Bueno, el resultado, ¿gracias a quién? A todo, al mecánico, a los jugos, y bueno, a seguir laburando. Bueno, yo creo que ahora se viene Esperanza, un circuito que te cae muy bien, tanto en sentido horario como ahora en la antihoraria. Sí, sí, me cae bien, así que bueno, vamos a ver si podemos estar en la próxima. Gonzalo, suerte para la próxima, un buen retorno a casa. Bueno, gracias, chao. Gonzalo Galtan.